Como existe la luna, existe el sol. Como existe el bien, existe el mal. Como existe Dios, existe la tiniebla. Poderoso testimonio el que escucharás a continuación. Quédate hasta el final de este video. Como existe la luna, existe el sol. Como existe el bien, existe el mal. Como existe Dios, existe la tiniebla. Lo único que el poder de la tiniebla es ilimitado, pero el de Dios no tiene límites. Y cuando estoy allí, me jincan delante del altar. Y cuando me postro delante del altar, apunto el nombre de la hermana mía. Apunto el nombre de quien la mató. Me dice el brujo, clava el cuchillo de plata en medio del papel. Yo clavé el cuchillo. El brujo trae un gallo y cuando trae un gallo empieza a pasarlo por encima del cuchillo. Y me dice, como el gallo se muera, el que mató a tu hermana se va a morir hoy. Y el gallo empezó a desmayarse. El brujo me miraba y se reía. Amado, de repente el gallo, un gallo negro, se sacudió y el brujo me dice, hay problema. Y cuando yo miro el papel de la tierra, me ha subido sangre y me ha regado el papel. Las piernas me chocaban unas con otras. Amado, yo estaba en un lugar difícil y yo miraba a mi padre y él me miraba, los dos sudaban. Y me dice el brujo, hay problema. Y yo le dije, ¿qué pasó? Él me dijo, lo que tú viniste a hacer salió mal. El que mató a tu hermana se va a morir, pero tú te vas a morir también. Hubo una guerra de brujería. Lo que el hombre tenía era fuerte. Y los demonios convidados, vamos a matarlos los dos. Cuando él me dijo eso, yo caí de rodillas en aquel centro de brujería. Pero escuché la voz de Dios en mi interior que me dijo, yo soy Jehová tu Dios y yo te saco de esta. Agarro a mi papá y le digo, papi, me estoy volviendo loco. Y él me dijo, ¿qué te pasa? Digo, hablé con una culebra, cosa que para mí era imposible. Alabanza. Y ahora escucho una voz que no la veo. Pero le hago caso miso a la voz. Yo estaba bien atado en el mundo. Mujeres, dinero fácil, droga, un hombre en la calle. Y todo lo que quería era mío. Bien montado. No estaba mal económicamente. Tenía todo. Y en Gaina Negrón para aquí. Y en Gaina Negrón para allá. Los artistas negrónes jamaiquinos. Y por aquí una vanidad y una fama. A los 22 años. Desde los 18 hasta los 22, 23. Tiene una fama en el mundo. Y la mujer que yo quería. En ese tiempo yo tenía cabello. No es como ahora que no ve mi esposa. Alianador y a Dios. Usted está aquí todavía. En ese tiempo yo tenía cabello. Estaba en mi brío. Yo no quería dejar el mundo. Estaba no atado. Muy atado en el mundo. Alianador y a Dios aquí. Y le hago caso miso a la voz. Y le digo al brujo. Mira, no hay nada que yo pueda hacer. Mira, porque yo no me quiero morir. Yo nada más quiero que él se muera. Y él me dice, hay que ir a la otra habitación. Y hay que hablar con el hombre. El hombre es el espíritu de Satanás. Que se manifestaba en la culebra. Eso en Haití le dicen zombi. A el ojo. La brujería es real. Pero hay un Cristo más real. Que saca patos. Que quebranta yugo. Que saca apellido. Yo creo que hoy va a haber una desconexión de altar. Y va a haber una liberación poderosa. Apellido que sus abuelos los llevaron. Que sus padres los llevaron a altar. Hoy el Cristo que liberta. Cuidado que estoy viendo mujeres peligrosas. Que se van a mover en el espíritu a altares generacionales. Y van a sacar a sus hijos. Pero voy a ministrar liberación ahora. Cuando me llevan a la otra habitación. El espíritu no quiere manifestarse en la culebra. El brujo me dice, el hombre no quiere hablar. Como a la media hora se manifiesta el espíritu. Y me dice, ¿qué tú quieres? Digo, yo no me quiero morir. Yo nada más quiero que él se muera. Y me dice, hay que buscar medio millón de pesos. Y yo le dije, yo voy a República Dominicana. Yo hago lo que tenga que hacer. Pero ese millón de pesos. Ese medio millón de pesos. Yo lo traigo. Y le pregunto, ¿pero para qué tanto dinero? Y me dice la culebra. A las 12 de la noche. Hay que ir a un cementerio en Haití. Y invoqué al varón de cementerio. Y que más de 300 mil pesos. Yo sentí como que algo me acalambraba la piel. Y después me dice, después que tú salgas de ese cementerio. Hay que buscar una cruz de camino. Una cruz de camino donde hay accidentes. Que ponen cruz. Que según en el alcohol popular le ponen esa cruz. Y que para que el alma del muerto no quede divagando. Esos son portales de brujería. Y hechicería como usted no se imagina. Y me dice, hay que quemar 200 mil pesos. En una cruz de camino. De nuevo caí de rodillas. Y escuché una vez más la voz de Dios que me dijo. Te dije que te vayas. Porque yo soy Dios, va tu Dios. Y yo te saco de esta. Agarré a mi papá. Le dije, papi. Escucho la voz de nuevo que me está diciendo que me vayas. Cuando estoy saliendo de la altar. El brujo me dice, no soy responsable. De lo que pase contigo y tu familia. Sí. Porque ellos te dicen que te van a resolver. Que van a matar a quien te hizo el daño. Que te van a dar dinero. Lo que ellos no te dicen. Es que tu apellido. Tus hijos. Tu padre y tu madre. Quedan ligado a un pacto. Por eso usted ve familia. Que todos los años le muere uno. Y mueren de manera violenta. Que hay pactos generacionales. Y usted dirá, pero mi hijo nunca fue. Pero mi madre nunca fue. Pero mi tío nunca fue a un altar. Pero su apellido. Su ADN. Quedó ligado. A un pacto. Que una cabeza de generación hizo. Y como esos demonios se creen los dueños. Amados de ese apellido. Y de esa generación. Por un pacto de sangre. Que se hizo. Ellos van y te atacan. Pero tú sabes lo que hizo Cristo. Los pactos más fuertes en el mundo de los cultismos. Son de sangre. Tú sabes lo que hizo Cristo. El asunto es con sangre. Voy a la crua ahora. Voy a la crua ahora. Salta la vaca ya. Siento a la vaca. Tiene legalidad. Porque se me ramó sangre. Ahora muero y vierto mi sangre por ello. Por eso la Biblia dice que el precio que usted se le compró. Fue a precio de sangre. Deme dos minutos y vuelvo al testimonio. Necesito soltar esto aquí. Vamos provóqueme. Provóqueme. Aplauda Dios. Necesito soltar esto aquí. Ah, sí, sí, sí. Provóqueme. Necesito soltar esto aquí. Miren a cuántas mujeres han parido naturalmente aquí. Dios mío, yo voy a soltar esta gloria. Las mujeres que han parido naturalmente tienen dos principios. Y conocen dos misterios. Pregúnteme cuál es. Número uno. Cuando usted pare natural. Lo primero que usted bota es agua. Y luego que usted bota sangre. Cuando a Cristo lo traspasaron. En la cruz del Calvario. Lo primero que boto fue agua. Y después boto sangre. Dándole entender al diablo. Estoy pariendo el mundo de nuevo. Pasada, tarabacaya. No, 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 no. Ya voy a soltar esto. Ay, 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 ay. Tú sabes qué pasó. En el huerto. Cuando Abán pecó. Y le quitó la legalidad del mundo. Y le quitó el título. Y le quitó la llave. Cuando Cristo muere le dice. Devuélveme el título. Ay, Dios. Devuélveme la llave. Por eso le dice. Muerte. Pasa la llave. O se pone. Una locura. El enemigo. Estaba contento y celebrando. Porque las almas las tenían en sus manos. Y tenía una fiesta en la tierra. Con los principados. Porque el primer principio que Dios le besaba a Abán. Le dice. Su yuga a la tierra. Enseñoréate de ella. El enemigo a engañarlo del huerto. Lo primero que le quitó fue el título. La legalidad. Por eso que antes de usted aceptar a Cristo. Él tenía legalidad sobre usted. Entonces cuando él le quita. El título y la legalidad. Él mismo se para y le dice a uno de los escritores de la Biblia. Me escribió ahora que llegó mi momento. ¿Tú sabes lo que le dice? Dile a ellos que yo soy el príncipe de este mundo. Y cuando yo leí eso. Yo me turbé. Que Satanás es el príncipe de este mundo. Y el Espíritu me dice. Ve a Mateo. Y cuando voy a Mateo. Que leo los cuatro evangelios. Veo que cuando Cristo murió. Le dieron un título. Rey de rey. Señor de señores. Y el Espíritu me dijo. Todo rey está por encima de todo príncipe. ¿Usted cree que nosotros le servimos a cualquier Dios? Por eso Cristo le dijo. Ahora escríbeme ahí. No es María. No es José. No es San Miguel. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Y nadie. Te clavo a libre. Dios cuando tiene un propósito con una persona. Él hace como Él quiere. Ahora bien. Tú que has llegado al final de este testimonio. Coméntanos qué opina referente a esto. Dios te bendiga. Y Él te guarde.